Me encantó preparar este pie de saúco, además con unos ingredientes facilísimos. Empiezo entonces con la masa, que será la base del pie. Cuarto intento, después del pie de limón, la tarta de peras y la quiche lo reil. Vamos a ver qué pasa hoy. Lo primero es tamizar azúcar pulverizada y harina, añadir una pizca de sal y mantequilla bien fría en cubitos. Si has visto los videos anteriores, ya sabes que para integrar la mantequilla solo hay que pellizcar y no usar la palma de las manos. Cuando tenga una textura de arena, hago un volcán y en el medio pongo huevo. Integro suavemente y con cariño hasta que quede una masa manejable, como una plastilina. La envuelvo en vinipel y a la nevera, al menos una hora, pero últimamente yo la estoy dejando de un día para otro. En ese caso, aprovecho para ir a buscar mi ingrediente principal. Esta planta me encanta, es saúco y se da prácticamente en todo el mundo y a lo largo de todo Bogotá durante todo el año. Tiene estas florecitas que son como blancas y después cuando da frutos son estos que son como rojitos, que se parecen mucho a los arándanos. Así que hoy salí por las calles a buscar vallas de saúco. De vuelta en casa, lo primero es poner desmoldante en el molde, también puede ser mantequilla y arena. Enharino la mesa y saco la masa de la nevera, que debe estar dura gracias al frío. La temperatura va a comenzar a subir desde que comience a amasar, lo que quiere decir que la mantequilla que hace parte de la masa comenzará a derretirse, así que hay que ser rápido. Si la mantequilla de la masa se derrite mucho, perdería manejabilidad y tendría que volver a la nevera. Y el amasado comenzó bien, pero este cuarto intento tampoco fue victorioso. Sueño con el día en que me salga perfecta, pero bueno, mientras tanto, lo bueno que tiene esta masa es que se puede completar y queda como si nada. Agujereo la base con un tenedor, pero sin atravesar la masa. Pongo papel aluminio y mis garbanzos de horno, en donde estarán 15 minutos a 190 grados centígrados. Importante que el horno ya esté caliente al momento de meter la base. Pasado este tiempo, retiro los garbanzos y devuelvo por otros 15 minutos a la misma temperatura. Y listo, ya la puedo dejar reposar. Mira todo el saúco que cogí, máximo a dos cuadras a la redonda de mi casa. Entonces, retiro las vallas de los tallos. Es muy fácil, se desprenden casi solas. Luego, las pongo en agua para lavarlas y retirar pedacitos de tallo y mugrecitos que pueden haberse colado en la recolecta. Las divido en tres partes. La primera para el relleno del pay, la segunda para la jalea superior y la tercera para decorar. Espicho las vallas de la primera parte primero con una cuchara de palo, podría ser también un mortero. Y luego, acabo de sacar el jugo aplastando contra el colador. Y el jugo puro de las vallas de saúco queda así de pintoso. Lo mezclo con la leche condensada y los huevos. Tapo con vinipel, demuestro al completo mis habilidades artísticas y dejo reposando unos 20 minutos. Entonces, relleno el pay y al horno, también a 190 grados centígrados, también que ya esté caliente, y también por 15 minutos. Después, lo dejo enfriar y a la nevera por lo menos por una hora. Mejor de un día para otro. Llevo el segundo grupo de vallas de saúco a una olla, con una copita de vino blanco, el jugo de una naranja, dos o tres cucharadas de azúcar, una ramita de canela y un clavo. Y a fuego medio durante unos 30 minutos, removiendo de vez en cuando. La calea se hará prácticamente sola. Entonces, la cuelo y listo. La pongo encima del pay que decoro con unas florecitas de saúco y unas vallas enteras. ¡Qué feliz estoy de este pay! A mí me gustó. No es un sabor al que estemos acostumbrados, pero sin duda lo repetiré en la próxima temporada en la que los saúcos capitalinos vuelvan a dar vallas. ¡Que aprofite! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!